En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a fiarnos de su palabra, a confiar en ella, esté con ustedes. Televangelio según San Lucas. Jesús entró en Cafarnaúm. Había allí un centurión que tenía un sirviente enfermo, a punto de morir, al que estimaba mucho. Como había oído hablar de Jesús, envió a unos ancianos judíos para rogarle que viniera a salvar a su servidor. Cuando estuvieron cerca de Jesús, le suplicaron con insistencia, diciéndole, Él merece que le hagas este favor, porque ama a nuestra nación y nos ha construido la sinagoga. Jesús fue con ellos y cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión le mandó decir por unos amigos, Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres en mi casa, por eso no me consideré digno de ir a verte personalmente. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque yo, que no soy más que un oficial subalterno, pero tengo soldados a mis órdenes, cuando le digo a uno, ven, él va, y a otro, ve y él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oír estas palabras, Jesús se admiró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, dijo, Yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Cuando los enviados regresaron a casa, encontraron al sirviente completamente sano. Poder fiarnos del poder de la palabra de Jesús, poder confiar en su palabra, es lo que nos demuestra el milagro que realiza Jesús en Cafarnaún, en la casa de este centurión romano. Un hombre que no se consideraba digno de ir personalmente hasta la presencia de Jesús, y por eso le pide primero a unos ancianos y luego a algunos de sus propios subalternos que salgan al encuentro del Maestro. Desde esa pequeñez, la confianza de este hombre se pone aún más terrieve. Quisiéramos, a pocos días de haber iniciado el mes de la Biblia, fiarnos más en su palabra. Y para eso, nosotros, aunque indignos, salimos al encuentro de esta palabra de Dios que se nos regala de muy diversas maneras, pero que está contenida preferentemente en los Evangelios. La lectura orante de esa palabra, meditada, reposada en el corazón, dará abundantes frutos. Quisiéramos saber fiarnos de esa palabra y por eso recurrir ojalá al diario, alimentarnos de su sabiduría, manantial de fortaleza y de vida para cada uno de nosotros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por medio de la palabra que se hizo carne, como este Cristo clavado en la cruz, les bendiga a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.